Encuentre la ecuación del lugar geométrico de los puntos cuya suma de distancias a los puntos raíz cuadrada de 3,1 y menos raíz cuadrada de 3,1 se igual a 4. Raíz cuadrada de 3 es esto. Entonces... Esos son los puntos. Entonces, se quiere encontrar la ecuación del lugar geométrico de los puntos. Vamos a suponer que este es uno de los puntos del lugar geométrico. Es un punto cualquiera llamado P que tiene coordenadas X,Y. Se quiere que la suma de las distancias de estos puntos a estos sea igual a 4. Imagínense que la distancia de P a este punto tiene una cierta medida y la distancia de P a este punto tiene una cierta medida. Digamos que aquí hay D1 y aquí hay D2. Se quiere que D1 más D2 sea igual a 4. Vamos a expresar D1 y D2 en términos de X y de Y, que son las coordenadas de P, empleando la fórmula de distancia entre dos puntos. Para D1 tenemos X menos raíz cuadrada de 3 al cuadrado más Y menos 1 al cuadrado. Esta raíz cuadrada nos da D1, más D2, es otra raíz cuadrada. Es X menos este número, es menos menos, sería más al cuadrado. Y menos 1 más Y menos 1 al cuadrado. Esto es igual a 4, según el problema. Vamos a simplificar esta ecuación. Esta raíz cuadrada vamos a pasarla de este lado como menos raíz cuadrada. Y menos 1 al cuadrado. Ahora vamos a elevar el cuadrado a ambos lados de esta última ecuación. Esta raíz cuadrada y este cuadrado se cancelan. Me queda el subradical. Acá tengo un binomio al cuadrado. Lo voy a desarrollar. 4 al cuadrado es 16. Luego, dos veces este término por este. 2 por 4 es 8. Por menos raíz es menos. Ahora más. Esta raíz al cuadrado. Pues me queda el subradical. Este término se puede pasar de este lado con signo negativo y se cancela con este. De una vez cancelamos. Este término lo voy a pasar de este lado con signo negativo y este también. Este término lo voy a pasar de este lado con signo negativo y se puede pasar de este lado con signo negativo. Ahora voy a desarrollar este binomio al cuadrado y este también. X cuadrado. X por menos raíz, luego por 2. Luego más. Esta raíz al cuadrado. Me queda 3. Aquí también voy a desarrollar y voy a cambiar de signo a los términos. Aquí también voy a desarrollar y voy a cambiar de signo negativo. Ahora este término y este se cancela. Este y este también. Estos dos se suman. Voy a dividir esta ecuación entre menos 4. O sea, voy a multiplicarla por este número. Este término queda así. Este queda así. Aquí queda 2. Ahora voy a elevar el cuadrado a ambos lados de esta ecuación. Voy a desarrollar este binomio al cuadrado. Voy a desarrollar este binomio al cuadrado. Acá escribo 2 al cuadrado, 4. Esta raíz y este cuadrado se cancelan. Me queda el subradical que multiplica a este 4. De una vez este 4, lo voy a poner multiplicando a cada binomio al cuadrado. Ahora voy a desarrollar estos binomios al cuadrado. X cuadrado. Por 4. X por raíz de 3. Raíz de 3 por X. Por 2. 2 raíz de 3. X por 4. Raíz de 3 al cuadrado. Raíz de 3 al cuadrado. Me queda 3 por 4. Acá también voy a desarrollar y a multiplicar por 4. Y cuadrada por 4. Menos 1 por Y, menos Y por 2, menos 2Y por 4. Luego más 1 al cuadrado. Que es 1 por 4. Este término y este se cancelan. 12 más 4, 16. Ese 16 que resulta aquí se cancela con este 16. Entonces de una vez cancelamos este 16. Con este 12 y con este 4. Este término lo paso para acá. Queda menos 3X cuadrada más 4X cuadrada. Es 1X cuadrada. Acá queda 0. Esta es la ecuación que buscaba. La voy a poner así. Voy a graficar esta ecuación. Para graficarla. Voy a despejar X. Para hacer una tabla. Pasé los términos estos de este lado con los signos cambiados. Ahora de aquí se puede factorizar 4Y. Queda así. Este cuadrado lo paso de este lado como más menos raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 4 es 2. Queda esto así. Ya tengo despejada la X. Esta ecuación la voy a poner acá. Voy a hacer una tabla. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. En esta ecuación le voy a dar valores a la Y para calcular valores de X. ¿Qué valores le puedo dar a la Y? Pues le puedo dar valores tales que el subradical sea mayor o igual que 0. Y esta multiplicación es mayor o igual que 0. Cuando Y es positiva o 0. Y 2 menos Y es positiva o 0. O sea, esto y esto se deben cumplir. Otra forma es que Y sea menor o igual que 0. Y 2 menos Y sea menor o igual que 0. Es otro caso que se puede dar. Porque negativo por negativo nos da positivo. Vamos a investigar cada uno de los casos. Primero este. Aquí la Y debe ser mayor o igual que 0. Y esto implica que 2 es mayor o igual que Y. Pasando esta menos Y de este lado como Y. O bien, volteando la desigualdad, Y debe ser menor o igual que 2. O sea que la Y debe ser mayor o igual que 0 y menor o igual que 2. O sea que está en este intervalo. Para valores de Y aquí, Y por 2 menos Y es mayor o igual que 0. Ahora este caso. Y es menor o igual que 0. Y esto implica y esto implica que 2 es menor o igual que Y. Pasando menos Y de este lado como Y. Si volteamos esta desigualdad, llegamos a que Y es mayor o igual que 2. La Y debe ser menor o igual que 0 y al mismo tiempo mayor o igual que 2. Eso no puede ser. Entonces, este caso no se puede dar. Este sí. La Y debe estar entre 0 y 2 incluyendo 0 e incluyendo 2. Es el campo de variación de Y para esta ecuación. Entonces, empleando valores de Y aquí, vamos a llenar una tabla. A la Y le voy al valor de 0, de 0.5, de 1, de 1.5 y de 2. Si Y vale 0, aquí el subradical se anula. Me queda raíz cuadrada de 0, que es 0, por 2, 0. X es más menos 0, o sea, X es 0. Ahora, cuando Y vale 0.5, voy a hacer el cálculo con la calculadora. Este 0.5 lo voy a poner aquí. Es 2 raíz cuadrada es 1.7, 3, 2 es más menos. Ahora, el 1, cuando Y vale 1, obtengo aquí 1 por 2 menos 1, que es 1, 1 por 1 es 1, raíz cuadrada de 1 es 1, por 2, 2. X es más menos 2. Ahora, 1.5. 1.5 1.5. Ahora 2. Cuando la Y vale 2, esto se anula. Aquí me da 0. Obtengo 0. Raíz cuadrada de 0, 0 por 2, 0. X vale más menos 0, o sea, X vale 0. Voy a tratar de graficar con esos datos de la tabla. Voy a ubicar estos puntos. 0,0 1.7, coma 0.5. Aquí está 1.5, 1.7, más o menos por aquí, y para arriba 0.5. Menos 1.7, 0.5. 2, 1. Menos 2, 1. 1.7, 1.5. Menos 1.7, 1.5. 0.2. ¿Qué está pasando aquí? Lo puedo averiguar dando el valor de X de 1 y de menos 1. Se puede hacer aquí la sustitución, pero también se puede hacer en la ecuación que obtuvimos como respuesta al problema. La voy a escribir aquí, ya la borramos, pero la voy a poner. Esa ecuación era... Era esta. Si el 1 o el menos 1 como valores de X los ponemos aquí, al elevarse al cuadrado obtenemos aquí un 1. Llegamos a esta ecuación. Esta ecuación se puede poner así. Esta ecuación se puede resolver con la fórmula general. Ya que es de esta forma. Con A igual a 4, B igual a menos 8, y C igual a 1. La fórmula general de las ecuaciones cuadráticas es esta. Voy a poner aquí estas cantidades. Menos B es menos menos 8, que es 8. P cuadrada es menos 8 al cuadrado. Es 64. Menos 4 por A. Por C. 2A es 2 por 4, que es 8. Voy a seguir acá. Voy a poner aquí. Aquí es 16. 64 menos 16 es... 54. 48. Aquí es raíz cuadrada de 48. Esto me da... 8 entre 8 es 1. 48 es... 16 por 3. Se puede poner esto así. Aquí es... Raíz cuadrada de 16 es 4. 4 entre 8 es 1 medio. Esto me da... Raíz cuadrada de 3, así. Entre 2 aquí. Porque raíz cuadrada de 16 es 4. 4 entre 8 es 1 medio. ¿Y esto cuánto es? 1.866. Raíz cuadrada de 3 entre 2. 1.866 para x igual a 1 y x igual a menos 1 obtengo un valor que es luego hay otro valor que se obtiene otra vez para 1 y menos 1 como valores de x y es de 1 menos raíz cuadrada de 3 entre 2 voy a ubicar esos cuatro puntos que obtuve el punto 1 1.8 menos 1 1.8 1.13 menos 1.13 esto es un elipse el problema da este punto raíz cuadrada de 3,1 y este punto menos raíz cuadrada de 3,1 dice que la suma de las distancias de cualquier punto de estos a estos dos puntos debe ser 4 para probar esto voy a tomar un punto fácil de trabajar la distancia de este punto la distancia de este punto a este ¿cuánto es? es 2 2 para x menos si porque este punto tiene una coordenada en x de 2 menos menos esta distancia que es raíz cuadrada de 3 eso me da esta distancia la distancia de este punto a este ahora la distancia de este a este se debe sumar con esta distancia la distancia desde aquí hasta aquí es ¿cuánto? es la distancia desde aquí hasta aquí que es de 2 más la distancia desde aquí hasta aquí que es raíz cuadrada de 3 es 2 más raíz cuadrada de 3 eso debe dar un total de 4 según el enunciado del problema y si da porque esto se cancela con esto y me queda 2 más 2 4 4 igual a 4 tomé un punto fácil de trabajar este pero para cualquier punto que tome en la elipse se debe cumplir el enunciado del problema que la suma de las distancias de ese punto a estos debe dar 4 la respuesta al problema ya la habíamos encerrado era esta eso es todo